¡Ay, me quiero! ¡Vamos! 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 ¡Hola, zapatillas eléctricas! ¡Feliz, loco! ¿Sabés por qué, man? Porque somos hinchas del semillero del planeta. Para vos, la paternal, para todo el mundo. ¡Ay, cuántos jugadores desparramados tenemos! ¡Aguante el bicho! Y te cuento, loco, los bichos de la paternal somos campeones de los libertadores, sí! ¡Se lo dijo Paolo el hippie, gaviota cósmica!